Hola que tal amigos, soy Boyacomani y quiero decirles que la Santoto Tunja, la Universidad de Tunja tiene el gusto de invitarlos a toda la comunidad tomasina a la fiesta de fin de año el 18 de diciembre de 2pm a 6pm, yo voy a estar ahí entre esas a disfrutar, tenemos diferentes actividades mi show que se llama porque soy su mamá y punto, en la juega lo espero desde las 2 hasta las 6pm no se lo pierdan, vamos a llamar a lista, ah no, o si Música